Hola y adiós, Jesús. Hola y adiós. Me dijeron que habías tenido un problema. ¿Estás bien, amor? Sí, 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 amorcito. Salvo que, bueno, detallito, me iban a empargar la casa. ¿Qué? ¿Pero estás seguro que todo se va a arreglar? Sí. Voy a renegociar ese crédito con el banco. Y ya verás que voy a llegar a un buen acuerdo con ellos. ¿Necesitas que te ayude? ¿Más? No, ya me has ayudado bastante. ¿A qué te refieres? Por favor, además de que fue la única que creyó en mí y me dio trabajo cuando más lo necesitaba, ¿sabes qué? Tú eres mi ángel y eres mi motor junto con Valentín. Por ustedes no hay nada, nada que no pueda resolver. Jesús, te adoro. Pues yo más. Porque cuando se llama de verdad, no importa la distancia, la edad o la clase social. Lo único importante es besarse con sinceridad. Este plan está más plazo y las mensualidades son más bajas, amor. Pero lo que pasa es que no quiero embarcarme con un crédito por años, imagínate. Lo que me gustaría es pagar lo más rápido posible. A ver, entonces hay que buscar un financiamiento que te permite adelantar pagos a capital. Siempre te sales con la tuya, ¿verdad? ¿Por qué dijiste que no querías que te ayudara? Pues, ¿por qué no? Luego dices que necio soy yo. Jesús García, ¿me está diciendo necio? Pero nada más de este lado. Del derecho. ¿Y del izquierdo? No, bueno, del izquierdo, viéndolo así, eres súper cerca. Óyeme, ¿está bien? No me vuelvo a meter en tus asuntos, pero me vas a rogar que te ayude. No, 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 no me dejes sin ayuda. Ayúdame a buscar la opción, te lo pido, te lo ruego, te lo suplico. Está bien, solo porque me estás suplicando de esta forma. Mira, yo creo que este es el que más te conviene. Ese ya lo había yo calculado. Y sí, efectivamente, tienes la razón. Ese es tu opción, voy a ver a Karen más de una vez. ¿Qué pasa? ¿Por qué tan pensativa, Ana? Nada de importancia. A ver, ¿qué pasa? Te conozco. ¿Hubo algún problema con el informe? ¿Nos faltó algo? No, al contrario. A Rogelio le encantó, aunque dijo que lo va a revisar. Se portó muy amable. Pues esa amabilidad a mí no me parece natural. A mí me da escalofrío. Yo pensé que esto iba a ser una guerra entre él y yo y que el botín ibas a hacer tú. Pero es todo lo contrario. A mí no me gusta nada. Esto es como la calma que precede la tempestad. Pero bueno, yo no venía a hablar de eso. ¿Entonces? Mira, me habló Elías y quiere que acabamos juntos. Me dice que le urge hablar conmigo. ¿No te importa? Jesús, ¿me estás pidiendo permiso? Pues sí, sigues siendo mi jefa. Ah, bueno, eso sí. ¿Y está bien si regreso en dos horas? Ni un minuto más, ¿eh? No, mira, pues a correr, jefa. Te amo. No, yo como el doble, pero se me hace tarde.